Partido amistoso de Colón con Unión de Sunchales, será el próximo viernes, el plantel está practicando y donde Lavallén sigue buscando el equipo, Chavo. Exactamente, más que partido amistoso, el propio técnico hoy habló de una prueba futbolística, de un ensayo donde no interesa el resultado, donde sí interesa que se vayan poniendo en práctica algunas cuestiones que ya este entrenador, con dos meses que tiene aquí en Santa Fe, tienen que ir asimilando a sus propios jugadores. Y bueno, y pensando también en lo que se viene, porque la mirada está puesta más allá. A ver, ¿cuáles son las miradas puestas más allá? El lunes, sorteo de la Copa Sudamericana, que va a ser a las 8 y media de la noche en Luque, Paraguay. Y a partir de allí, saber cuál es el viaje que tiene que hacer Colón en este ida y vuelta de la Copa Sudamericana. A ver si toca Uruguay, si toca Colombia, si toca Venezuela. Vamos a ver cuán largo es el viaje que tendrá que hacer este plantel de Lavallén. ¿Y cuánto avanzó la comisión directiva en la búsqueda de refuerzos? Estuvo hablando de eso también, el técnico dijo, yo no voy a dar nombres, pero sí admitió en el día de hoy que ya estuvo hablando, y en reiteradas ocasiones, fundamentalmente con José Vignati, habló de traer un refuerzo por línea como mínimo. Entonces estamos hablando de una suma superior a cuatro refuerzos, porque dijo es probable que en alguna línea llegue más de un jugador. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad que se vaya algún jugador del actual plantel de Colón. En consecuencia, eso haría que tenga que llegar otro para reemplazarlo. ¿Cómo quién más iría? No, bueno, hasta ahora el único que recibió contrato es Bastía, pero a partir de allí hay que ver, los que no son tenidos en cuenta por el técnico, una lista que está guardada bajo siete llaves, porque siguen trabajando los jugadores, y por otro lado, si llega a haber alguna oferta por alguno de los jugadores. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay que renovar con Fritzler, se está hablando de la posibilidad que se vaya a Urián, más allá de que tiene contrato. Así que hay varios nombres ahí dando vueltas, hay que ver qué pasa con Stigarribia, nombres que son titulares en este equipo de Colón. Esto implica entonces que Lavallema va a tener otro equipo nuevo para el cual prepararse. Sí, sí, seguramente. Por eso, digo, va a haber que ir llevando semana tras semana el trabajo de Colón, porque se mezcla lo futbolístico con el trabajo que van a llevar adelante los dirigentes. Vos imaginate que los contratos vencen el 30 de junio, pero antes del 30 de junio, Colón tiene el ida y vuelta de la Copa Sudamericana. Pasará esa fase. No se descarta, no se descarta que antes de jugar esos compromisos pueda llegar algún refuerzo. Así que atención a ese detalle. Ante estos compromisos, Colón no tiene tanto tiempo de ventaja como para jugar a prueba y error. No, 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 no. Por eso va a ser un ensayo más ahora frente a Unión de Sunchales, que va a ser el último ya pensando en lo que va a ser el compromiso o los compromisos de la Copa Sudamericana. Y hace un rato, después del entrenamiento, pudimos conversar justamente con el técnico, con Pablo Lavallén. El balance es tratar de llegar lo mejor, es bueno, y tratar de llegar lo mejor posible al partido del 20 y pico, 22, 23. Ese es el objetivo. El viernes vamos a hacer una práctica de fútbol nuevamente con Unión, fijándonos en los detalles del funcionamiento. Después nos quedarán 10 días o por ahí un poquito menos para preparar el partido contra el rival que nos toque. Y bueno, ese será el partido más importante que tenemos antes de cerrar el semestre. Hay un progreso bastante importante. Lo que sí, uno va aprendiendo por lo general de los errores y no es lo mismo lo que se vive en un entrenamiento a lo que se vive en la competencia formal. Nosotros, a pesar de que ya hace dos meses que estamos acá en el club, esta creo que es la cuarta semana que tenemos nosotros, o la tercera semana, no sé si fueron tres o cuatro completas en donde pudimos trabajar. Lamentablemente, el Fixtur quiso que juguemos nueve partidos en 45 días, que es mucho. Te da un partido cada cinco días y uno le tiene que sumar a cada partido dos días de recuperación, un día de preparación del partido siguiente. Entonces te quedan prácticamente dos días solamente para trabajar entre partido y partido, a veces menos. Pero bueno, este tiempo lo aprovechamos para ir aceptando la idea, está aprendiendo la idea, lógicamente. Y bueno, trataremos de culminar esta llave pasando, haciéndolo de buena manera y tratando de mostrar la idea o un vestigio de lo que queremos para el Colón del semestre que viene, del próximo torneo.